Muchos siempre han tenido que ganarse el derecho a aparearse. Cada cría es una oportunidad para fortalecer a la manada. Los dungmen la necesitan. Es brutal allá afuera. El verano arde hasta 38 grados centígrados. Con esto mueva su resistencia. Los débiles perecerán. Los susceptibles a las enfermedades son aislados. Los capaces de sobrevivir son protegidos. En invierno es difícil. Temperaturas de hasta menos 21 grados centígrados. Nariz corta para calentar el aire frío. Sin un refugio, sus pelajes son su única protección. Su pelaje se esponja en invierno para aislarlos. Largos copetes impiden que los insectos y la lluvia lleguen a sus ojos. Siempre deben permanecer alertas. 35 manadas de lobos navías. Son sobrevivientes, moldeados por su entorno. Y cada año, el macho alfa, al igual que Hans, los guía ante la adversidad. La gestación promedio es de 335 días. Manteniendo a la generación de futuras crías a salvo. Hasta que de nuevo regrese la primavera. Papá, Hans, ha esperado un año por este momento. Y hay una razón por la que los Tulmen han soportado la prueba de tiempo. Son fuertes. Han tenido que serlo. Heidi ha alcanzado el legado de sus ancestros. Su primer trago de leche le dará energías para crecer. E iniciar su sistema inmune. La leche materna contiene anticuerpos. Brindándole todas las oportunidades para sobrevivir el año venidero. Heidi ha demostrado que, al igual que su padre, tiene todo lo que se necesita. El instinto para resistir y seguir luchando tiene muchos aspectos. Para algunos, se trata de un estado mental.